Quizás a Henry Cejudo en vez de llamarle triple C habría que llamarle cuádruple C porque bueno, además de dos cinturones de UFC y la medalla olímpica yo creo que se está empezando a merecer también un campeonato de lucha en redes sociales en la que se ha convertido en especialista y donde desafía hasta Amanda Nunes, por ejemplo así que bueno, yo no sé si es que eso de retirarse de la competición deportiva verdaderamente lo hace con sentido para llamar la atención pero bueno, donde realmente nos apasiona que nos llame la atención es peleando pero de momento como pelea es mediante palabras escritas y eso al aficionado no nos termina de gustar tanto como ver cómo se resuelve una pelea dentro de la jaula y ahora a quien le está tirando de las orejas, a quien le está tirando de la lengua para que hable es precisamente al actual campeón de peso mosca, el brasileño Davison Figueiredo al que ha dicho que no le duraría ni un asalto dicho esto, evidentemente las palabras y declaraciones del brasileño no se han hecho esperar y ha dicho, yo soy un asesino de la lucha libre puedes ver lo que hice con todos los luchadores que se cruzaron en mi camino en UFC mi juego es una pesadilla para Cejudo y lo demostraré llevándome la cabeza cuando regrese a Belén me siento muy fuerte en la división de las 135 libras así que quiero ponerme a prueba contra él para que no tenga excusas así que, bueno, o sea, dicho de otra forma le está desafiando a un combate en Bantamweight en peso gallo ¿quién se llevaría este combate? es complicado, ¿eh? porque sí que es cierto que Henry Cejudo es un fenómeno y que, bueno, perdió alguna pelea contra el que fue el number one, yo creo, de UFC incluso más que Jon Jones, aunque bueno, ya sería otro tema y otro debate como Demetrius Johnson, después tuvo otra pelea un poco polémica donde unos decían que vieron ganar a uno otros veían que vieron ganar a otro pero bueno, la verdad es que, bueno, después de eso fue a más y tuvo un combatazo con TJ de la show y, en fin, demostró incluso con el que fue un fenómeno dentro de la categoría de peso gallo como Dominic Cruz que es un fenómeno, fue el primer luchador en noquearlo pero es que Davidson Figueiredo solamente ha perdido una pelea en su vida y la última la empató ante un grandísimo guerrero como es Brandon Moreno esta pelea podría cobrar sentido cuando Dana White cumpla con lo que dijo que es que la pelea entre Brandon Moreno y Davidson Figueiredo pues debería tomar lugar allá por el mes de abril, mayo aproximadamente cuando ambos luchadores estén perfectamente recuperados para darnos un espectáculo al 100% lo cual me parece sentido pero es que además hay otro detalle para que tenga sentido este combate quien tiene que ganar es el brasileño y a partir de ahí ya podrían arreglar su diferencia aunque cabe recordar tiene que ser así de que Henry Cejudo, según él está retirado bueno, de hecho entregó el cinturón que es el que hoy en día pues luce yo creo que con todo merecimiento Davidson Figueiredo que bueno pues lo desafía al igual que como hemos dicho antes Henry Cejudo decía que en un asalto es lo que le iba a durar prácticamente y el otro dice que le va a arrancar la cabeza al final son palabrerías baratas que terminan pues perdiéndose en el ciberespacio de las redes sociales y lo que realmente no se va a perder nunca y son bueno peleas que probablemente queden para la historia son esos combates donde los luchadores lejos de decir voy a hacer tal o cual lo demuestran con hecho así que primero habrá que esperar si la pelea entre Brandon Moreno y Davidson Figueiredo se realiza quien es el ganador y a partir de ahí lo mismo acaba en el caso de que acabe ganando el mexicano el desafío se lanza para él así que bueno ya veremos a ver pero bueno en cualquier caso me encantaría saber cuál es tu opinión sobre bueno las declaraciones de uno y de otro y en el caso de que brasileños y méxico-americanos acaben peleando qué podría pasar así que bueno también te invito por supuesto a que te suscribas a este canal que actives la campanita y si la tienes activada los revises porque últimamente youtube está desactivando no sé el por qué no me preguntéis porque yo no lo sé y también por supuesto como te dejo en el primer comentario dentro de la caja de comentarios ahí estarán mis redes sociales para que también te puedas suscribir a instagram a twitter y como no a mi red social más concurrida en la que suelo estar más tiempo allí en facebook dicho esto amigos peleones os mando mis puntazos cordiales y os digo como siempre que se os quiere a Gracias por ver el video.